Hola señores y señoras, señoritas y señoritos, ¿qué tal están? ¿Cómo va el día de hoy? Bueno, mientras tanto, los acompaño un ratito en ese camino. Quédense conmigo para darte lo mejor del espectáculo. Número 3 Ahora y les llevará una mirada muy íntima y personal de la vida de Mariah Carey dentro y fuera de los escenarios en su nueva serie documental titulada Mariah and Work. La serie será producida por Bonnie Murray que le dará a los fans de la cantante un acceso VIP dentro de su glamoroso estilo de vida mientras ella lleva a cabo su gira Sweet Sweet Fantasy en Estados Unidos, Europa y África. Ya sabremos que cuando la legendaria ganadora de Grammy no esté sobre el escenario presentándose frente a millones de personas alrededor del mundo, las cámaras la seguirán mientras ella planea su futura boda con el empresario australiano James Packer. Organiza sus negocios y por supuesto cuida de sus gemelos. Así que no podemos esperar más. Muy pronto te daré más detalles. Número 2 Dicen que la actriz Jennifer Garner vivió una verdadera pesadilla en la pasada ceremonia de los Oscars y aunque su ex esposo también acudió al teatro Dolby, no fue la presencia de este lo que la incomodó ya que fue lo que menos le molestó a esta noche. La verdadera razón que la hizo sufrir fue su hermoso outfit. Pues aunque sin duda fue una de las estrellas mejor vestidas y adoró su look, ella misma le confesó al presentador de televisión, Jimmy Fallon, que no fue fácil de llevar. Garner estuvo como invitada en el programa Day Tonight Show, donde explicó que ponerse el vestido fue menos glamoroso de lo que uno cree. Y es que según comenta, fue un Versace hecho especialmente para ella con un corset de metal con el que sus costillas quedaron comprimidas. Además, durante la ceremonia estaba sentada y sus músculos comenzaron a expandirse, por lo que no podía respirar. Total que estuvo incómoda toda esa noche. Número 1 Buenas noticias para los fanáticos de Miguel Bosé, ya que el cantante español grabará el próximo 12 de mayo aquí en la Ciudad de México. Sí, señores, ¿cómo lo escuchan? Se trata de un disco acústico titulado NTV On Plot. De esta manera, Bosé se unirá a los artistas latinos como Maná, Enrique Bunguri y Julieta Venegas, quienes ya tienen su propio álbum NTV On Plot. Una prestigiosa serie de discos acústicos grabados en directo y promovidos por la cadena de televisión con algunos de los músicos más relevantes del mundo. Así que este fue el Top 3 de hoy. Si tienes algún chismecito que nos quieras contar, nada más tienes que enviarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición de Lengua Larga. ¡Chau, chau! De Lengua Larga